Bueno, qué alegría, qué bueno que podamos compartir juntos estos videos, estas reuniones virtuales. Queremos agradecerte por estar ahí del otro lado. Queremos animarte también a que si es la primera vez que estás conectado, que estás conectada, que te contactes con nosotros. Queremos conocerte. Quizás necesitas oración, necesitas hablar con alguno de nosotros. Estamos para eso, estamos para ayudarte. Te animo a que si estuviste pasando o estás pasando por este mismo proceso que es la ansiedad o la depresión, o si tenés ataques de pánico, que nos escribas para que podamos estar orando por tu vida. Y déjame recordarte un versículo que está en Isaías 26.3 que dice Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que seguí confiando en Dios, seguí confiando en Jesús, que Él te va a ayudar. Él te va a guardar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, como decía antes, por estar ahí del otro lado. Queremos recordarte que seguimos juntando mercadería, seguimos juntando alimentos para repartir a esas familias que tanto lo necesitan. Si querés colaborar y todavía no lo hiciste, podés escribirnos, como te decía, a nuestras redes sociales o mandar ese dinero, la sorprendan, los mismos a través del link de Mercado Pago, ¿sí? Y de este mail que te dejamos acá abajo. Así que bueno, queremos darte las gracias por todo y que Dios te bendiga mucho. Chao. Tu amor es de voto, como anillo en santa unión, como voto aprobado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás, te das en mi lugar. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios. Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser Y al débil levantas, nos llenas de poder De blanco me vistes, para ser como tú Vienes por tu novia, brillando con tu luz Y puesta en libertad, de culpa santidad Nuevo nombre tendrá, y es por eso que mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán Te alabaré, te alabaré Con la creación yo canto, digno eres Señor Te alabaré, te alabaré Con la creación yo canto, digno eres Señor Te alabaré, te alabaré Te alabaré, te alabaré Con la creación yo canto, digno eres Señor Y es por eso que mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán 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 Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga Bueno, hoy me toca compartir la palabra Quiero compartir una palabra de parte de Dios A esta palabra le puse Dios tiene cuidado de mí Y quiero antes de arrancar la palabra que podamos orar y entregarle este tiempo a Dios Te pido que cerremos nuestros ojos y que le demos gracias a Dios Señor Jesús, amado y precioso Dios En esta hora te damos gracias porque tú eres un Dios de amor Tú eres un Dios de paz, tú eres un Dios de salvación Tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios sobrenatural Por eso te damos gracias Señor Y te damos la bienvenida Espíritu Santo de Dios a nuestro hogar Para que tú reines, te muevas con libertad Jesús Y ministres nuestros corazones, amado Dios Ahora Espíritu Santo de Dios Obra con poder Jesús Obra con poder, manifiestate a través de esta palabra Yo te entrego mi vida Jesús Para que tú hables a través mío Para que tú te glorifiques Señor y pido de tu unción, de tu amor Papá, de tu gracia para dar este mensaje Señor te doy gracias, te bendigo Y quiero ser una herramienta en tus manos, amado Dios En el nombre de Jesús te doy gracias Amén, amén y amén Bueno, como te decía hoy esta palabra Le puse Dios tiene cuidado de mí Hoy esta palabra Dios me la daba en un momento Donde estaba siendo pasado por un proceso de ansiedad Donde Dios me estaba animando a confiar más en Él Quiero contarte un poco de este proceso Estuve pasando con ataques de ansiedad Y fue un proceso donde en todo momento Dios tuvo siempre el control Dios siempre tuvo el control de cada situación Pero muchas veces en mis pensamientos Se me venían pensamientos como que Dios había perdido el control Como que Dios ya no tenía cuidado de mí Quizás hoy puedo hablarlo, puedo contarlo Pero en su momento no me animaba Porque se me venían pensamientos de miedo Pensamientos de que van a decir O distintos tipos de pensamientos Yo pensaba como yo siendo un cristiano Como yo siendo un hijo de Dios Voy a estar pasando por esto Pero dejame decirte que pasé por un proceso Donde hoy en día Si estoy tratándolo obviamente con los pastores También estoy hablando con una psicóloga Si también tuve que hacer una consulta Con un psiquiatra Y todo eso quizás me llevaba a pensar De que Dios había perdido el control Pero en todo momento Dios me mostraba que estaba al mando Pero quiero compartirte esta palabra Que está en 1 Pedro 5, 6-10 Quedís humillados bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda buscando a quien devorar Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria Eterna en Cristo Jesús Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione Os afirme Os fortalezca Establezca Y alce a la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Amén Hoy quiero compartirte esta palabra Para darte ánimo Si no sé qué situación estés pasando No sé qué circunstancias Estés atravesando Pero quiero animarte A que confíes en Dios A que sepas que Dios Tiene completo control y cuidado De tu vida Y esto me hacía pensar Cuando lo leía Y cuando pensaba en esto En que muchas veces Nosotros Como decía hace un ratito Nos creemos súper cristianos Que quizás no podemos pasar Por ciertas circunstancias O quizás Todo lo contrario Cuando estamos mal No nos animamos a ir delante de Dios Y exponerle lo que Lo que nos está pasando Quizás por miedo Por vergüenza Pero acá el apóstol Pablo Les estaba diciendo Humíllense delante de Dios Porque Dios Porque Dios a su tiempo Los va a exaltar Pero humíllense echando Toda vuestra ansiedad Delante de Dios Si la ansiedad Muchas veces se da Con un pensamiento Que viene a nuestra mente Que nosotros sabemos Que ese pensamiento Es mentira A nivel de la razón Sabemos que es mentira Pero dice que O sea Que nuestro cerebro Equivocadamente Interpreta ese pensamiento Como verdad Y muchas veces Eso nosotros lo creemos A nivel emocional ¿No? En el Salmo 119 Versículo 28 a 29 El Rey David decía Se deshace mi alma De ansiedad Susténtame en tu palabra ¿No? Y dice Apártame Del camino De la mentira ¿No? Y la ansiedad Es eso Es O los malos pensamientos Son eso Son una mentira Que Que muchas veces Nosotros Equivocadamente Las creemos Que sabemos Que no son verdad ¿No? A mí me pasaba Que quizás Yo pensaba esto De que Dios había perdido El control Pero sabía Que no era verdad No porque Lo dice en su palabra O sea A nivel De razón Muchas veces Sabemos lo que La palabra de Dios Dice Muchas veces Le podemos decir A una persona Dios tiene el control De tu vida Muchas veces Podemos predicarle A alguien de Dios Pero Quizás nos pasa Que Que muchas Muchas veces Nos pasa Que la podemos Predicar Pero que No la sentimos Como nuestras No la sentimos Que Que podemos Creerla Que no sentimos Que esa palabra Se puede cumplir En nuestra vida ¿No? Por eso Hoy quiero Decirte Que No sé Por qué situación Estés pasando Si quizás Un mal pensamiento Quizás Sientas Que Sos menos Sientas Que no servís O quizás Te vengan Pensamientos De que De que No sos digno De que No podés Estar en la presencia De Dios Dejame 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 decirte Que Dios Es un Dios De amor ¿No? Que su palabra Dice Acercados Pues confiadamente Al trono De la gracia Para hallar Oportuno Socorro ¿No? Entonces Dios es un Dios De amor Un Dios Que los cuida ¿No? Quizás hoy Tenés miedo A que No sé A que te puedas Enfermar Por toda esta situación Acá el apóstol Pedro Les estaba hablando A un grupo De creyentes Que padecían Persecución Que salían a la calle Y no sabían Si volvían ¿No? Les estaba hablando De ese grupo De creyentes Que quizás Tenía temor De salir a la calle Que quizás Tenía temor De no sé De expresar Que servían a Cristo Que creían en Cristo Por temor A perder su vida Pero El apóstol Pedro Los animaba A que echen Esa ansiedad Sobre Cristo ¿No? Sobre Dios Porque Él tiene cuidado Dios No va a dejar Que nada nos pase Miren lo que dice El Salmo 91 ¿No? El Salmo 91 Dice Que el Señor En este Salmo En el Salmo 91 Nos promete Su protección Dice que Si habitamos En su abrigo Moraremos bajo Su sombra Y dice que Él nos librará Del lazo del cazador Dice que Nos librará De la peste destructora Dice que Estamos bajo Sus alas Nos promete Que caerán Mil y diez mil Y a nosotros No nos tocarán Dice que No nos sobrevendrá Mal ni plaga Va a tocar Nuestra morada Dice que Enviará Sus ángeles Cerca de nosotros Y que En sus manos Nos llevará Para que no tropecemos Dice Pisaremos Sobre el león Y el aspid Ollaremos Ollaremos al cachorro Del león Al dragón Dice que Dios nos librará Y nos glorificará Que Él nos dará Larga vida Y salvación Otro ejemplo Es el de Jeremías En el capítulo 20 De Jeremías Y versículo 11 Jeremías dice Más Jehová está Conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán Perpetua confusión Que jamás Se le olvidará O Jehová De los ejércitos Que pruebas Los justos Que ve los pensamientos Y el corazón Vea Yo tu venganza De ellos Porque A ti He encomendado Mi causa Dice Cantada Jehová Loada Jehová Porque me ha librado El alma Del pobre De mano De los malignos Acá vemos Son Jeremías Que no la pasaba bien Que también Padecía persecución De la misma gente De su pueblo Padecía De que De que Lo metieron En una cisterna De que lo querían matar Lo querían apedrear Por predicar Y por profesar La palabra de Dios Y Jeremías En muchas ocasiones Se encontró Con esta situación Con Con esta situación De De enfrentarse Quizás A un mal pensamiento A A no saber Que le podía pasar Pero aún así Jeremías Tenía la confianza Y tenía la firmeza En saber Que Jehová Iba delante de él Como poderoso gigante Y dejame decirte Que esta promesa No es sólo Para Jeremías De ese tiempo Sino que es Para nosotros también Porque la palabra De Dios dice Que Dios va delante Nuestro Como poderoso gigante No también En Juan Capítulo 10 Versículo 27 Al 30 Dice Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Y yo les doy Vida eterna Y no perecerán jamás Ni nadie Las arrebatará De mi mano Mi Padre Que me las dio Es mayor que todos Y nadie Las puede arrebatar De la mano De mi Padre Yo y el Padre Uno somos No dejame decirte Que vos Estás en las manos De Dios Dios Te guarda En la palma De su mano No yo me acuerdo Que hace un tiempo Fui A la casa De una hermana Fui a cortarme el pelo A lo de Sebi Y la hermana Mari Me abrazó Y me dijo Dios Te tiene en la palma De su mano Y me decía ¿Quién Podrá arrebatarte De la palma De su mano? No hay nadie Que pueda arrebatarnos De la palma De la mano De Dios No hay nadie Que pueda Sacarnos De la mano De Dios Dios nos tiene En su mano En su cuidado Dice que Dios No duerme Cuidándonos Que Dios No duerme Ni descansa Porque Él nos cuida En todo momento Por eso Hoy quiero Animarte A que confíes En Dios Quizás Hoy estés pasando Por una situación Complicada Como la que yo Pasé con la ansiedad Que quizás A nivel emocional Sientas que Sientas en tu corazón Quizás Que Dios Te abandonó Pero dejame Decirte Que eso Es mentira Porque Dice su palabra Que Dios Nos va a guardar Dice el Salmo 91 Como decíamos recién Que nos promete Su protección Estar bajo Sus alas Dice que Mis ovejas En Juan Dice que Nos tiene Bajo la palma De su mano Nos guardan La palma De su mano Y dejame Decirte Que Dios Tiene total Cuidado De tu vida A veces Como le decía El apóstol Pedro A los creyentes Velen Porque el diablo Anda como león Rugiente Buscando a quien Devorar No muchas veces El enemigo Viene con esos Dardos de fuego A querer A querer Tirarnos esos Dardos en la Cabeza Con malos Pensamientos Queriendonos Hacer creer Que no somos Hijos de Dios Que no servimos Que Dios Nos abandonó Pero Dejame decirte Que También dice La palabra De Dios Que con el escudo De la fe Es como vamos A pagar esos Dardos Hoy quiero animarte A que A que puedas Hacer Un examen De tu corazón No si hay Un área Quizás de tu corazón Que Que todavía Le va a ser sanada No yo en este tiempo Donde pasé Este tiempo De ansiedad También lo viví Como un tiempo De sanidad De De sanidad De corazón De parte de Dios Donde Dios sanó También Cosas En mi corazón Que Que quizás Yo creía Que estaban sanadas Pero aún así Dios tenía que trabajar Por eso quizás Hoy Dios quiere Sanar Quizás Esa emoción Eso que Que quizás Más a vos Te está Produciendo tristeza No Y quiero darte Una última palabra Que están Filipenses No Y que es una manera También De poder Combatir Estos malos pensamientos De poder Combatir Quizás La ansiedad No El Señor Dice en su palabra En Filipenses 4 De 6 al 9 Regocijaos En el Señor Siempre No Otra vez Os digo Regocijaos No Vuestra gentileza Sea conocida De todos los hombres El Señor Está cerca Dice Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Nuestras peticiones Delante de Dios Con acción de gracia Y ruego No Y dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús No Y quiero animarte A que Puedas También tomar Esta actitud Regocijarte Y presentarte Delante de Dios Con acción de gracias No Pensando En lo que te falta Sino dándole gracias Y regocijándote En lo que Dios te dio No No pensando En En que Dios No te va a usar O en que no servís Sino Acercate a Dios Regocijándote Porque Dios Va a hacer grandes cosas Con tu vida No Y que Y que podamos Como te decía A nivel No solo intelectual Sino que también Pedirle a Dios Que nos ayude A creer sus promesas A nivel Emocional No a nivel De las emociones Que no solo Podamos Creerlas De decir Si Señor Yo sé lo que dice Tu palabra Que dice esto Yo sé que tu palabra Dice que soy tu hijo Pero No solo Creerla de esa manera Sino también De creerla Y de sentirla En nuestro corazón Por eso es importante Pedirle a Dios Que haga Que haga una sanidad En nuestro corazón Como te digo Yo este tiempo Donde estuve Padeciendo La ansiedad Lo tomé como un tiempo También de sanidad De parte de Dios No por eso Hoy quiero compartirte Esta palabra Y animarte A que dejes que Dios Ore en tu corazón Si te invito Si te invito Ahora A que cierres Tus ojos Conmigo Y a que Podamos Darle gracias A Dios Por este tiempo Y pedirle a Dios Que sane Nuestro corazón Si vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a darle Gracias a Dios Señor Jesús Te damos Gracias Por este tiempo Señor Te pedimos Que tu obres Con poder Que tu te glorifiques Señor En nuestra vida Y en nuestro corazón Y te pedimos Señor Espíritu Santo De Dios Que hoy sanes Señor Lo que tengas Que sanar En nuestra alma En nuestro corazón Y que nos ayudes También Señor A tener Señor Una fe Señor Firme Una convicción Firme en ti No solo a nivel Intelectual Sino también A nivel emocional Señor Que podamos vivir Como tus hijos Señor Te damos gracias En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Y Amén Así que bueno Que Dios los bendiga Y que Dios Siga orando Con poder en sus vidas Amén